Amigos, ya vamos de camino de regreso a mi querido Tangamandapio, no es cierto, ya voy para Puebla, ya nos despedimos de aquí, de este pueblito tan bonito, y pues podría decir que paradisíaco, verdad, voy aquí en el superpoderoso, y aquí podemos ver que, vamonos ya. Para la otra que venga yo, tendremos que ir a las, a las grutas, para ver lo hermoso de estos, bueno amigos, pues nos despedimos, voy a manejar, y espero les haya gustado todo esto, esta aventura, aquí en Zapotilán de Méndez, hasta luego amigos.